...y sus amigos. ¡Rápido! Ya, ahí fue, ahí fue, ahí fue, ahí fue. ¡Uy, nena, pero qué es esto! ¡Esto es una guagua, mira! Nena, ¿cómo que qué es esto? Un toro mecánico, hello. ¿Cómo, pero...? ¿Qué? Espérate. Esto, ten cuidado, nena, cuida... Ten cuidado. Ten cuidado, espérate. Ten cuidado. Dios mío. ¡Qué súper peligroso es esto! Me encanta, nena, es que hoy... Vamos a ver... Vamos a respirar. Respira. Vamos a tener aquí en la baja un concurso con un toro mecánico... ...del que aguante 30 segundos en caramazo en el toro. El que gabe 500 pesos, patito. ¿Cómo, 500 pesos por 30 segundos? Shupi, apúntame. Ah, pues dale. 20 pesos la inscripción. Shupi, ¿cómo va a ser 20 pesos? Está bien, está bien, está bien. Te voy a dar los 20 pesos, no te preocupes, te los voy a dar. Pero para que sepas, yo voy a dominar ese toro porque yo soy un experto dominando fieras. ¡Ay, papito! Para que lo sepas, así que toma la inscripción para que sepas que yo voy a ganar, porque yo estoy con muchas energías positivas porque mira cómo ando con mi equipo favorito de Shupuerto Rico, mamá. ¡Se animó la isla, Kataima! Bueno, papito, vamos a ver si puedes. Yo lo dudo mucho porque jamás a la vez alguien puede dominar esa bestia, pero si tú lo dices, te voy a inscribir, aquí está. Shupi, yo puedo porque yo soy maricua. ¡Para que tú lo sepas! Viste, hasta la barra del frente lo sabe que voy a ganar. Dale. Mira, te voy a participar. Te voy a participar, perfecto. Ok, así que apúntame, nena, apúntame ahí que yo voy a ganar. Pues dale que te voy a apuntar, nene. Ok. Si tienes más falta, faltan unas personas para... Mira. Mira. Esto es... Diablo, ¿qué es eso? ¿Esto? Ajá. ¿Una jirafa? Pero tiene el cuello muy corto. Mauricio, ¿cómo que qué es eso, nene? Un toro mecánico, ¿no lo ves? ¿Qué? No, me voy. Pero, pero... Shupi. ¿Qué te pasa? ¿Cuándo tú vas? Me voy. ¿Para dónde? Pues yo no voy a estar con el toro mecánico ese. Pues si aquí lo que hay es un concurso, nene. Ah, sí. Y el que gana se va a ganar 500 pesos. Ah, pues me quedo. Gracias. Muy bien. Apúntame que yo quiero participar. Son 20 pesos la inscripción. Me voy. Mira, mira, ya para, para, por favor. Yo le pago una inscripción a él, ¿está bien? Pues ok, me quedo. Mira, ¿y cuántos han logrado? ¿Cuánto hay que estar montado en eso? Tiene que estar encaramado ahí 30 segundos. Y el que más aguante se va a ganar 500 billetes. Yo voy a ganar, ya tú verás. Yo soy un cowboy terminado. Yo, eso es lo mío. Yo montaba caballo, mira, a pelo, a pelo, así. ¿Así que eres un vaquero? Sí, sí, ya. Así mismo es. Mauricio, the wild thing. ¿The wild qué? The wild thing. Venga. Bueno, yo. El salvaje. De vaquero no sé cuánto tiene, pero de torero debe ser. Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Se acaban y no las pruebo. Muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo. Estoy como el alcohol. Me limpio lo que sea. Mira, y tú sabes que hoy, hoy un millonario se fue para el espacio. Sí. Mira, escribí una moraleja de eso. ¿Cómo es? Sí, sí, sí. Este tipo construye un cohete para ir para el espacio con sus amigos. ¡Sale el cohete! ¡Rompe la entrada! ¡Llega al espacio! Y ahí todos flotan. Todos flotan. ¡Ja, ja, ja! Moraleja. Si el cohete llega al punto, te deja flotando. ¡No! ¿Verdad? ¡Eh, eh! ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? ¡Un elefante! ¡Ay! ¡Un elefante! ¿Y dónde está la trompa? ¡Ladio, un toro mecánico, nene! Que tengo aquí un concurso hoy en la baja. Del que aguante más de 30 segundos encaramado en el toro. Se gana... ¡Quiriente peso! ¡Eh, güey! ¿Qué apunta? ¿Ah? ¿Qué apunta? ¿Yo? ¡Claro! ¡Tancho, yo no estoy interesado en esas tonterías, ¿ok? No, no, no. Hoy viene por ahí una doñita. Y esa doñita hoy, mira, va a probar el Ari mecánico. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, que olvídate de eso! ¡Ah, a mí me llegó la lengua esto! Mira, este, Betty. ¿Qué? Aquí traje los piscolabis, la champaña. ¿Qué pasa? Está enfriándose, ¿verdad? Está enfriándose, ¿verdad? Porque viene la gema por ahí. Y tú sabes, yo quiero todo listo. ¡Oh, ready! ¿Qué? ¿Adiós, qué es eso? Vamos a analizarlo. Es una especie de aguacate gigante. ¡Ay! Tienes un toro mecánico, ¿no lo ves? ¿Un toro mecánico, pero...? Confunda. Pero espera, espera, pero no, no, espera, no, espera, no, espera, no, espera un momentito. ¿Sabes? ¿Por qué vamos a traer un toro mecánico artificial cuando nosotros tenemos nuestro propio toro? ¡Aaah! Mauricio, 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 lo ves que te reemplacen. ¡Lentamente innecesario, fuera de lugar! ¡Qué talento! Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que seas un fósforo. Y te prendas y te quemes hasta el cabo. ¡Subir, subir, ya! ¿Qué pasa? ¡Ya! ¿Qué pasa? ¡Ya! 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 Un día bien importante porque es una competencia que el que se quede 30 segundos en ese toro mecánico se gana 500 dólares. ¡Ay, muchachos! Yo me puedo quedar en ese toro minutos. Bueno, una vez yo estaba con esta jeva y estábamos en medio del mambo, mano. Entonces yo cogí y estaba, ¿sabes? Así como por la espalda de ella. Entonces me la acerco a la oreja y cuando le voy a decir, tú sabes, una chulería, se me zapa el nombre de otra jeva. Eso fue para el culturo mecánico, porque eso fue como que estaba brincando así. Un minuto estuve en eso, estoy cinco minutos. Tacho, mírate de eso. Mira, Nene, ¿qué vas a hacer? Te vas a apuntar, son 20 pesos. No, no, mami, porque te dije, viene una jeva por ahí. Yo tengo que estar olorositos, perfumados, sin sudar, ¿entiendes? Yo tengo que estar ready. Además, tú sabes, este... ¿Cuánto es que están cobrando por cada uno? 20 pesos. O sea que nos van a cobrar 20 a nosotros, pero si eres familia del toro, ¿cuándo te cobran? ¡Ah! Completamente innecesario, fuera de lugar. ¡Qué talento! Yo te odio tanto y tanto que lo único que te voy a decir es que seas un pez y te saquen del agua y te ahogue. ¡Sí! 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 ¡No, no! ¡A mí me da que les traje... ¡Cockets! No, no, les traje el Inver, porque con el calor que está haciendo y el polvo de Sahara y eso. ¡Cachoro, mira! ¡Esta es una para ti! ¡Ay, gracias! ¡Qué rico! ¡Otra para ti! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué caras! ¡Betty! ¡Yes! ¿Este es de qué? ¡Mmm! ¡Qué rico! Y como tenemos visita, a la visita es el que me queda. Gracias. Bien. Este igual la meta acá. Gracias. ¿De qué es este, Carlos? Ah, este es de tamarindo. Ah, ok. Tamarindo. Este es de coco. ¿Para los locos? Para los locos. ¿Y este? De polambuesa para las nenas. ¿Y qué es esto? ¿Encanto a queso? ¿Ah? ¿Encanto a queso? ¿Encanto a queso? ¿No lo ves? ¿Qué es eso? Un toro mecánico, Carlos. ¿Un toro mecánico? Ah, pues yo lo necesito porque yo tengo problemas con el aire y los frenos del carro. Necesito un toro mecánico. Ah, ya está bien, loca. Ahora, ahora que me dice eso. ¿Cómo haces el oso? Tengo un chiste bien bueno. ¿Cómo se llama el oso que hace chiste? El chiste. Oso. ¡Me la comí! ¡Soy un fenómeno! ¡Soy un feroz! Metillo, yo me quiero montar. No, 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 no. Mira, Carlos, ni mires para allá. Ni mires para allá porque hasta que yo no tenga un gilis, un papel de esto firmado por Linda. ¿Por qué? Que te autorice a ti a participar de este evento. Tú no te puedes montar ahí. ¿Linda de qué? Linda no tiene que firmar ningún gilis. Yo soy un adulto. Si a mí me da la gana de montarme, yo me monto. ¡Ya! ¡Tan mal! ¡Tan mal! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Por favor. ¡Ay, Carlos! ¡No, no, no! Linda no tiene que pagar nada, ni autorizar, ni decir nada. Cuando yo tomo una decisión, la tomo yo y se acabó. Y si yo soy bastante adulto, pa' montarme en el Mauricio. ¡Digo en el toro este! ¡Tan mal! Tú también. Ahora solo falta que me lo diga el Ari también. No, 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 perdóname. Perdóname, Mauricio. Pero yo soy tu hermano, ¿entiendes? Yo soy tu sangre, ¿entiendes? Yo jamás, jamás me prestaría a estar vacilando como hace el sucio de Sammy, ¿ah? ¡Diablo! Yo jamás te estaría vacilando con eso del toro, como hacen estos mis que amigos tuyos. ¡Ah, el Sammy, el Luizo, el Carlos! Yo jamás te haría eso. ¡Vámonos, Mauricio! ¡No! Mira, digo que no. Deja que me gane los 500 pesos que no le voy a hablar a ninguno. No le voy a decir ni muuuu. ¿Sabes qué? El que se va a ganar estos 500 pesos soy yo, papito, porque yo soy un vaquero de verdad. A mí me dicen el chupotro. ¡Ah, el chupotro! Yo soy un jockey de verdad y yo estoy como el chupadrino. ¡Soy! ¡Wow, wow, wow! ¡Chu, chu! ¡Chupiuh, piu, piu! ¡Carlos, tú sabes cómo los vaqueros llaman a las hijas! ¡Hija! ¡Ay, voy para arriba, olvídame! TÚ SABES QUE YO SIEMPRE DESDE PEQUEÑO, SIEMPRE HE TENIDO, YO ERA JOHN WAYNE, AHORA SOY WOODY CON LA BAQUETA SIN PISTOLA, PERO YO TENÍA UN CABALLITO, QUE LOS TENÍAN UNO DE PRIMES Y ME PASA TODO EL DÍA AHÍ, TODO EL DÍA AHÍ, CABALLITO DESDE CHIQUITO, AHÍ ESTÁ TODO EL DÍA AHÍ, Mientras MAMI ESTABA PREGAJANDO, LAVANDO, ESTO ES DESPUÉS ME LLEVABA A LA FERIA Y ME MONTABA LOS CABALLITOS. TÚ SABES QUE YO CREO QUE MI EX ME LAS PEGÓ UNA VEZ CON UN CABALLO, PORQUE YO LAVANDO ROPA, BUSCANDO EN EL HAMPER ME ENCONTRÓ UN JOKIE Y YO LO QUE USABA ERAN BOXERS, VERÁ, YO SALÍ CON UNA DOÑITA, YO SALÍ CON UNA DOÑITA QUE ERA LOCA CON LOS CABALLOS, OÍSTE, PERO LOCA, 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 MAMI EN LA FERIA, LLEGABA AL TENER, PUEDE EN LA FICA, ARA UN CABALLITO, AHÍ ME HACÍA JUGAR, YO ME IBA DETRAS DE ELLA, AHÍ DE CARUCHE, MAMI CALIENTE, JUGAR LA VESO AHÍ, PERO MIRA, UNA VEZ FUIMO AL HIPÓDROMO, AHÍ JUGAMOS UN CUADRITO, JUGUÉ LA DIPLETA, LE JUGUÉ LA TRINFECTA Y LE DIJE, MAMI, LO QUE TE FALTA ES EL PULPOTE, OÍME, Y CORRÍ A CABALLO, ASÍ, SÍ, SÍ, CORRÍ A CABALLO Y SE PONÍA ESCUELA Y TODO, YO LE ENCONÍ A LAS ESCUELAS Y DECÍA, AQUÍ TÚ NO SABES ESTÁ TU ESCUELA, AQUÍ TODO, AHÍ, ALDOÑITA, SABES, 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 PERMISO, LOS DEJO, QUE AHÍ LLEGÓ MI JEVITA, MI AMOR, MI VIDA, COMO TÚ ESTÁ, ¿QUÉ ES ESO? UN CANTO DE ÉL, MIRA DEÉL, POR FAVOR, LENGUAJES UNA CLIENTA, ¿QUÉ ES ESO? ESTO ES UN TORO MECÁNICO, SHUPISNAKI, SÍ, ME ENCANTAN, DE VERDAD QUE ME ENCANTAN LOS RODEOS, YIHA, 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 SOY LOCA POR LOS VAQUEROS, ¿QUÉN VA A PARTICIPAR? EH, BUENO, VAN A PARTICIPAR, EH, ELLOS VAN A PARTICIPAR, ESTE... ¿VA A PARTICIPAR? YO VOY A PARTICIPAR, YO SOY TREMENDO VAQUERO. AH, EXCELENTO. YO, 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 YO SOY UN FENÓMENO DOMANDO A LOS CABALLOS. OサÍ HAÍ. YO HE DOMADO A LA VE. NO. CON UNA MANO, CGO selling는об/. Y CON OTRA O DOS, Y CON LOS DIENTE MINEAS MIOS, PRIMACIÓN, FUERTE. DIGENO ALREOGADO. Catholic, DOS BryPLUTOS Y JOY EN fulfill. SE NOTA QUE TENEN UNA QUIJABA BIEN FUERTE. YO TENGO TAMBIÉN FUERTE. O SEA, YO SOY COMO UN PITBOL. YO TRANCO Y NO SUERTO.othersho BIEN? Mira, ¿por qué? Además, yo iba a participar también. Ay, Sammy, por favor, tú ni querías decirte que no ibas a participar. No, 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 perdóname. Que ni que era una estupidez. No, perdóname. Yo dije que no iba a participar hasta que ella no llegara, pero ella llegó y yo quiero demostrarle lo buen vaquero que yo soy. Digo, ¿nos podemos ir a un rodeo en mi apartamento? No tengo un toro mecánico, pero tengo un potro salvaje. No, yo quiero verte tomando esa bestia. Ok, bueno. ¿Vamos a empezar esto? ¿Ah, sí? Vamos a verlo. Mira, vamos a empezar, vamos a empezar. ¡Viene, Diego! ¡Vamos a empezar! Bienvenido oficialmente a este su jodeo en la baja de Men and the City. ¡Ay, mi nombre es Betty Lichus y soy su Miss Bartender 2021! ¿Cuánto viene a ver el concurso? ¡Viene, viene! Gracias por su apoyo, no importa. Ok, esto es lo que va a estar pasando. La persona que más tiempo dure en el toro, o sea, hace 30 segundos, va a ganarse 500 dólares en esta baja. Y para que entiendan cómo funciona la cosa, yo les voy a hacer una pequeña demostración de cómo va a funcionar esto, ¿ok? Perfecto. El punto es que usted entre sin caerse, se monte en el toro y aguante aproximadamente 30 segundos. Luego de eso... Nena, pero... ¡Qué gracia tiene esa muchacha! ¡Qué hábil, qué hábil! ¡Qué hábil! Vamos a contar el tiempo. ¡Fatigada! ¡Fatigada, verdad! Y el que esté 30 segundos... ¡Puera la forma, ya no hay cambio! ¡Se gana sus 500 pesos! ¡Me voy para la baja! Bueno, ¿qué va? ¿Los viste ahí? ¡No! ¡Oye, qué batata, verdad! Ok, el primer participante de la noche de hoy lo es el señor... ¡Lorenzo! ¡Eh, señor! ¿Viene, Lorenzo? ¡Lorenzo! ¡Hasta aquí llegamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Lorenzo! ¡Éxito! ¡Se tiene que quitar los zapatos! ¡Vamos a ti, vamos a ti, Lorenzo! ¡Vete, hay que quitarse los zapatos! ¡Se tiene que quitar los zapatos! Ok. Ok. ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡Dale, Xiupi, tú puedes! ¡Ahí va, suerte! ¡Vamos a verte, caballo, dale! ¡Vamos a ti, vamos a ti! ¡Vamos a ti! ¡Ajá! ¡También! ¿Te puedes levantar? ¡Sí! ¡Parece una cucaracha boca arriba! ¡En el toro, Xiupi! ¡No te puedes levantar! ¡No te puedes levantar! ¡¿Qué? ¡Ahí están las piernas, nene! ¡Te puedes levantar! ¡Espérame! ¡Pería! ¿Para qué se metió? ¡Pete para acá! ¡Una! ¡Aguéntale los pies! ¡Aguéntale los pies! ¡Espérate que me estás jorando! Espera, 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 espera! ¡Pera, espera! ¡Vete más a la orilla! ¡Vete más a la orilla! ¡Ayúdate! 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 ¡Acá! ¡Aquí! ¡Aquí, vuela, 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 vuela! ¡Táate la... ¡Táate la... A las 3. ¡Ahhh! Espera, espera. No, no, no. Espera, espera, cuidado. Espera, cuidado, cuidado. Cuidado, que se nos asfixia. Vamos a ver, vamos a ver. Me jaló, dios mío. Tú le escuchas un beso, niño. Ahora, ahora. Ya estás fuera, ya estás fuera. ¡Una! ¿Dónde? ¿Para qué me estás dando, amigo? ¡Vaula! ¡No! ¡Pictá! 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 ¡Vamos a sacarlo! ¡Vamos! ¡Pictá! ¡Porque venga el filen! ¡Pictá! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vete! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Aquí va! Estamos, estamos, estamos. Ok, ahí va. Ahí va. Una, dos, tres. ¡Eh! Ya. ¡Toma! Ya. ¡Lorezo le dejaste caer con el peso! Ya. ¡Está bien, está bien! ¡Lorezo, para que te metiste, que fulado, ¿verdad? Que va a atar. ¡Lorezo! Por segundo participante, es Carlos. ¡Bien! Te toca a mí, te toca a mí. Los zapatos, los zapatos. ¡Carlos! ¡Hija! ¡Linda! ¿Para dónde tú ibas? ¿Ah? ¿Que para dónde tú ibas? Se me cayó algo ahí. ¿Ah, sí? Se me cayó algo, no la encuentro. ¿Verdad que sí? Carlos, mira, no te hagas. No te hagas, Carlos Pendejiménez. Que tú sabes muy bien que tú no te puedes estar trepando ahí. ¡Ay, Dios! ¿Con qué permiso? ¿Con qué permiso? ¡Ah! Porque sabes muy bien que después está... ¡Ay, que si me duele la cabeza! ¡Ay, que si estoy mareado! Sí, porque así es. ¿Ustedes saben que él es de los que se montan los carritos locos y después está todo chavao? Sí, porque así mismo es. ¡Ah! Que se enteren todos aquí. Los carritos locos, está todo chavao y después está... No solamente eso. Entérense. Para que todos tus amigos les dé vergüenza. Que toda la noche quejándose... ¡Ay, linda! ¡Súbame aquí! ¡Súbame aquí! ¡Me duele la cabeza! ¡Me duele aquí! ¡Me duele aquí! ¡Traíme una muerte! ¿Sabes? ¡Ya está bueno ya! Eh... Tienes que decir eso. Linda, lo que pasa es que hay un concurso en esta baja hoy del que aguante más tiempo en el Toro Mecánico. ¡30 segundos gana un premio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eso lo quiero ver yo? ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito! ¡Si ninguno de estos patatas se los va a ganar! ¡Por favor! ¡Pero si ustedes lo quieren intentar! ¡Dele! ¡Dele! ¡Adelante! ¡Mátense y arriesguen su vida! ¡Dale! ¡Que lo quiero ver! ¡Pues dale! ¡El próximo turno es de... ¡Supilicio! ¡Ahora es que! ¡Ahora es que fue! ¡Ahora es que fue! ¡Ahora es que fue! ¡Ahora es que fue! ¡Saca la cara! ¡Saca la cara, Luis! ¡Saca la cara, Luis! ¡Saca la cara, Luis! ¡Ahora van a ver the good, the bad, and the chupi! ¡Aaah! 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 ¡Voy para domar esta fiera! ¡Aaah! 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 ¡Adelante! 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 ¿Tú sabes? Mira, nene, ¿estás bien? ¿Estás bien? Yo creo que está viendo a muchos cucubanos. Está viendo a muchos cucubanos. Bueno, pues nada, el próximo turno es de... ¡Mau, ma, ma! ¡Mauricio! Solo quiero ver yo. Solo quiero ver yo. Déjame ver qué papá aquí. ¡Mauricio! Voy a ti, voy a ti, Mauricio. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, que lo quiero ver yo. ¡Diablo, qué peste! ¡Mauricio! ¡Mauricio! ¿Qué le pasó a todo? ¡Mauricio! Tenía calor. ¡Dá un jotito! Es un pequeño roto, ¿sabes? Ya la arreglé y yo la cosí. ¡Hale un nudo, hale un nudo! Ya. No tienes nada que hacer. ¡Mauricio! No es ahí, es allá. Allá, allá, allá. ¡Diablo está muy alto! Esto está roto, está botando aire por ahí. Ok, llegué. Ya. Vamos a ti, vamos a ti, Mauricio. ¡Viene, viene, viene! En el nombre de Dios. ¡Bien, bien! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Dale, y tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡A ver, Mauricio! ¡A ver, Mauricio! ¡Aguántate! ¡Aguántate! ¡Vaya aguantándome! ¡A ver, Mauricio! ¿Te puedes discutir? ¿Cuántos estuve? Cinco segundos más. ¡Ay, que te gané, papito! ¡Te gané! ¡Voy ganando! Bueno, pero el turno es más tiempo nunca. EL PRÓXIMO TURNO ES DE SAM IN LOVE. ADELANTE. SÓLO QUERO VER YO. AY, BENDÍTOS, SÓLO HAGO YO TODOS LOS DÍAS. AY, BENDÍTOS, SÓLO HAGO YO TODOS LOS DÍAS. AY, BENDÍTOS, SÓLO HAGO YO TODOS LOS DÍAS. AY, BENDÍTOS, SÓLO HAGO. AY, BENDÍTOS. DALE, DALE, DALE. QUEÚ, QUE ESTÁI GOZANDO. MIRA, TÚ CREES QUE YO TE TENGO MIEDO, TORO. MIRA, TÚ CREES QUE YO TE TENGO MIEDO. PUES NO, PAPÁ. TÚ ME VAS A COGER MIEDO A MÍ. YO ME VOA A TREPAR AHORA Y... LOS ZAPATOS, LOS ZAPATOS. LOS ZAPATOS. DALE, NENE. QUIERO DEMOSTRAR PRIMERO QUE NO TENGO ROTOS. OK. PAPA ENSIMA. NO PUEDO, NO PUEDO. ¿QUÉ ES ESTO? NO PUEDO. ¿QUÉ ES ESTO? NO PUEDO. NO PUEDO. NO PUEDO. NO PUEDO. NO PUEDO. QUIERO LLORAR. QUIERO LLORAR. QUIERO LLORAR. QUIERO LLORAR. QUIERO LLORAR. QUIERO LLORAR. YA ESTÁ BUENO, MAURICIO. YA ESTÁ BUENO. PORQUE ESO ES MÍO, TÚ SABES. O sea, ES COPIÓN. ESO LO HAGO YO. SABES. QUÉ DECEPCIÓN. DE VERDAD. QUÉ HORRIBLE. DE VERDAD, QUE NO ME LLAMES MÁS, SABE. No me llaves más nunca, más nunca, toma mi número de teléfono, tú eres un verdadero. ¡Oh! ¡Pero esta! ¡Tama! Soy cinco segundos mejor que tú. Pero mi amor, el de los cinco segundos hay, pero contigo lo que dura es uno. ¡Ah! ¿Qué va a ser? ¡Ay! ¡Llegó lo mío! ¡Llegó lo mío! ¡Ya, Mari! ¡Llegó lo mío! ¡Atrás! 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 ¡Lari, aquí te traje las siete potencias para ver si duras más y mejoras un poquito! ¡Ah! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Lari no dura! Yo no sé qué te ríes tú si tú tampoco. ¡Ay, Larry! ¡Mira! ¡Me encanta ese toro! ¡Ah! ¡Viste! ¡Qué bueno! ¿Verdad? ¡Móntate por mí! ¡Vete! ¡Móntate! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Si te monta! ¡Ay, carruchita! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Dale! ¡Y después! ¡Ah! ¡Guárdame esa! ¡Ah! 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 ¡Bueno, todo sea! ¡Pero la recompensa! ¡Lari, Lari, 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 Lari! A ver. ¡Cántala, choco! ¡Vamos, Lari, que tú puedes! ¡No tengo roto! Pero vamos a seguir. ¡Dale! Ahí va. Ahí va. Eso es bullying, ya ven. Él lo va a hacer bien. Necesitas ayuda. Ahí va. Él lo va a hacer bien. ¡Mauricio, tranquilo! No tiene fin esto. ¡Ey, ey, ey, ey! Bien. ¡Estoy listo! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Qué porquería! ¡Qué porquería! ¡Mala mía! ¡Ya lo Lari! ¡No le des carruchito! ¡No se lo des! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Déjate de molestarlo a mi amigo, Lari! ¡Déjate de molestarlo! Lo que pasa es que me dio un signo que no le pudo hacer. ¡Ay, no! ¡Ave María! ¡Pero está bien, mi amor! ¡Dale! ¡Yo quiero hacerlo! ¡Dale, Carlos! ¡Dale, Carlos! ¡Donde hoy la Virgen! ¡Dale! ¡Ah, tú lo vas a hacer! ¿Tú lo vas a hacer? ¿Ah? ¿En serio que tú lo vas a hacer? ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, hazlo! ¡Date golpe! ¡Echávate tú ahí! ¡Dale, arriesga tu vida! ¡Dale, tú no eres bravo! ¡Hazlo! ¡Dale! ¡Que eso lo quiero ver yo! ¡Después no quiero quejas! ¡Carlos! 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 ¡No quiero quejas! ¡No tengo rato! ¡Carlos! ¡Carlos the Kid! ¡Carlos! ¡Pero qué es lo que... ¿Qué? ¡Ay, hermosa! ¡Mira! ¡Carlos! ¡Ya estoy dentro! ¡Ya estoy dentro! ¡Con una piscina! ¡Ya estoy dentro! ¡Carlos! ¡Eso es lindo, lindo! ¡Este va, papá! ¡Esto es, esto es! ¡Montarse y hacerlo nada más! ¡Y ya lo hacemos! ¡Más nada! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡No me ha montado! ¡No me ha montado! ¡No me ha montado! ¡No cuenta! ¡No cuenta! ¡No cuenta! ¡Carlos está al revés! ¡Está al revés! ¡Está al revés! ¡Tranquil! Ok, ahora. ¡Bantalla, vos! ¡Dale, dale! ME CAÍ DE VERDAD, ME CAÍ DE VERDAD, ME CAÍ DE VERDAD, QUÉ BATATA ERES. DE LA MÁQUINA ES CONTRA MÍA. QUÉ BATATA. ME CAÍ DE VERDAD. QUÉ BATATA ERES. OYE, SÍQUEME BIEN, ME FUE. MIRA, DÉJAME ESO A MÍ, YO LE VOY A DEMOSTRAR A USTEDES COMO QUE SE HACE ESO. VOY A DEMOSTRAR COMO QUE SE HACE ESO. ESTO SE HACE DE ESTA MANERA. DALE, LINDAS, 30 SEGUNDOS. ENSÉÑALE. QUIERO QUE ME GRITEN TAMBIÉN. LINDAS, 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 LINDAS. EÍ, 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 EÍ. FÍJATE, ESTÁ. COME ON, COME ON. COME ON TODOS. COME ON. DALE. ALE, ALE, ALE. TIEMPO, TIEMPO, TIEMPO. ALE, ALE, ALE. ALE, 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 ALE. QUÉ LE META, QUÉ LE META, QUÉ LE META. QUÉ LE META, QUÉ LE META. QUÉ LE META, QUÉ LE META. QUÉ LE META. ALE, ALE. OCHO, SIETE, SEIS, CINCO, CUATRO, TRE, GO. No lo terminaste porque son 30 segundos y obtuviste 29. Por un segundo, tú me dices que por un segundo yo lo gané, Betty. Por un segundo. Pero si estuve casi todo el tiempo. Pero por un segundo se pierde. Lo hice mejor que todos. Mira, mira, está bien, está bien. Yo no voy a competir. Yo no voy a competir. Pero pues ya se acabó esto. Porque se acabó. Porque se acabó. No, no, ¿en qué falto yo? ¿Ah? Falto yo, a mí me gusta eso. ¿Cómo es? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es? ¡Dólimelo! Sí, a mí me gusta. La donita, la donita, la donita, la donita. No tienes roto. No tengo roto. Todavía. Voy por ahí. Voy por ahí. Cuidado, cuidado. Cuidado que estás piensando. Te enseño a estos chamaquitos lo que yo tengo. Voy por ahí. Cuidado, cuidado. Mamá, cabrilla. Suave, suave. Suave. La donita. La donita. La donita. La donita. Es flaco, eso es mío ahí. Eso es mío ahí. Eso es mío ahí. No te luccas. Ahí va. Ahí va, ahí va. No te luccas, ¿aíse? No te luccas. Ahí va. Eso es mío ahí. ¡ nghiledo! ¡Cuidado! Yo te la doy calzo. ¿No te la doy calzo. Larry nos pedí. ¿No te la doy calzo. ¿Cómo estás? Está bien. Ele faz eso. Eso es mío ahí. Ahí va. Ahí va. Está bien, va bien. ¡Vamos, Angie! ¡Vamos, Angie! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡La cadera! ¡Ay, espera! ¡Déjame caer tu paso! ¡Déjame caer tu paso! ¡Está asustada, verdad! ¡Mira! ¡Mira la cara! ¡Déjame, Angie! ¡Diez segundos más! ¡Diez, ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, Dios! ¿Y ahora cómo ya me vamos de aquí? ¡Doñita! ¡Doñita! ¡Mira! ¡Várala! ¡Várala! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Esperate, espérate! ¡Voy para allá! ¡Porque las doñitas saben! ¡Ahora sí, Larry! ¡Vámonos a celebrar que el toro esta noche! ¡Inca! ¡Vamos! ¡Ey, doñi, doñi! ¡No podemos! ¡Es que cuando me subí en el toro, me lastimé la copa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero no te apures! ¡Que bregamos de cualquier manera! ¡Ah! ¡Felicidades, doñita! ¡Vamos, doñi! Doñi, se veía como asusta, de verdad! ¡Ah! ¡Porque estas fiestas no llegan ya! ¡Ah! 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 ¡No toca ahí! ¡No toca ahí! ¡No toca ahí! ¡Yo tengo lo mío! ¡Yo tengo lo mío! ¡La ayudé yo! ¡Deja el show! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Estoy entera! ¡Se ganó los 500! ¡Vamos, doñi! ¡Llevamos los 500! ¡Vamos, doñi! ¡Llevamos los 500! ¿Nos los llevamos? ¡Seguro que sí! ¡Ya ha hecho! ¡Vamos! ¡Linda! Yo, de verdad, la verdad, la verdad, que yo... no sé, yo no puedo creer que... que la doñi me haya ganado, que yo me haya caído tan rápido, de verdad que no lo puedo creer. ¿Es en serio que te estás riendo de mí, Carlos Pendejiménez? Carlos... Carlos, tú te estás riendo de mí. ¡Ay, Marino, encima! Carlos, ¿enfrenta? Carlos, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué? ¡Hija! ¿Cómo los vaqueros llaman a la hija ahora, Carlos? ¿Cómo es que entendí? ¿Cómo es que entendí? ¡Hija! ¡El vaquero llama a la hija así! ¡Así es la hija! ¡Así es la hija! ¡Así es la hija! ¡Así es!